Aquí en este momento lo que resaltamos es la activación del sistema de gestión del riesgo, donde se trabaja de manera articulada con organismos de socorros, en este caso bomberos Yopal, el departamento de Casanare a través del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo, la Oficina Territorial y la comunidad, en aras de trabajar para llegar a las comunidades que se han visto damnificadas por eventos atrópicos o naturales, puntualmente para la ciudadela La Bendición, inundación por aguas de escorrentía superficial. ¿Cuántas familias damnificadas aquí en el municipio de Yopal durante esta temporada invernal? A la fecha llevamos un promedio de 650 familias damnificadas en corregimientos como Tacarimena, El Charte, parte de Morichal, gran parte de Morichal y los barrios periféricos del municipio de Yopal. Nos está culminando aquí la entrega de ayudas humanitarias en La Bendición. ¿Hay otra entrega? ¿Hacia dónde salen? En estos momentos también se tiene caracterizada parte de la población que se vio damnificada en el corregimiento de Morichal, vereda de La Vega. Salimos en estos momentos para la vereda de La Vega a hacer la entrega de 25 ayudas humanitarias, igualmente correspondientes a 5 kits de ayudas humanitarias por cada familia. Los mensajes preventivos. Ayer justamente había una alerta roja sobre el río Cravosur. Hoy amanecieron las lluvias. ¿Mensajes preventivos? Pues en estos momentos nosotros desde la Oficina Territorial de Gestión del Riesgo hacemos monitoreo a las estaciones meteorológicas que se encuentran ubicadas a lo largo del río Cravosur. Estamos verificando los topes máximos que se presentan. Sin embargo, pues la recomendación para toda la comunidad ribereña, no solamente para la de Río Cravosur, sino para Charte Tocaría y demás afluentes hídricos que nos bañan en este momento en el municipio de Yopal, es que se abstengan de hacer cualquier ingreso a los ríos, que tengan precaución de ver los niveles máximos y que pues por ningún motivo se atrevan a cruzar estos ríos o caños que lo que es del evento antrópico y natural que más sufrimos en este momento en el municipio de Yopal son crecientes súbitas.